Que malo es querer a una mujer que sea celosa Que cuando llegues a las tres de la mañana te abra la boca Y si tu llegas mareadito con tus tragos te vuelves loca Y si vergüenza para abajo no te dice otra cosa Si por despido se te olvida rebuscar el pantalón Es lo más seguro que te va a encontrar allí La dirección de otra y eres hombre muerto Prepárate, prepárate Enseguida te van a dar en la chola un sartenazo Dormirás en el terrazo Digo si es que tienes suerte Porque hay uñas que son fuertes Que tiran uno a la calle Y sin lujos de detalle Te monta un tremendo caso Y a los dos días el gato Se niega a saludarte Pero que malo es querer a una mujer Que sea celosa Que no confía que es bonita y que es hermosa Y se la pasa inventando cualquier otra cosa Que se imagina que me porto mal Y que yo estaba bailando una salsa contigo sabrosa Que malo es querer Que le da así a una mujer celosa Niña, yo no me muero sin probarte a ti Que ese arte vuelve loca Que malo es querer Eso me lo dijo Jerry A una mujer celosa Oye, Isaac Delgado de Cuba Le canta el combo del mundo Vaya que chévere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!